¡Ay, güey! ¡Justamente iba! ¡Ay! Aguantan, 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 es que perdí el power, perdí el power. ¡Ah, cabrón! ¿Y ese güey de dónde nació? ¡TURBO FOSTON! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fosston. Yo soy Chad, continuamos la historia de Shakedown Hawaii. Y estamos comprando cosas. Básicamente aquí estamos jugando al Monopoly, muchachos. Andamos agarrando, bueno, causando miedo en algunas zonas y obligando a que vendan. Y mientras más vendan, pues más tenemos nosotros. Más cositas, más lugares, más edificios, más negocios. ¿Ya terminaste de revisar los reportes que te mandé? No es necesario, muchacho. Creo que sé cómo podemos llevar a Feeble de vuelta a la cima. A ver, vamos a ver qué rayos. ¡Checa esto, Ron! ¡Checa esto! No es que en el video pasado nos quedamos en que todos vendían fibra. En que todos tenían ahí sus negocios para esas pastillitas o esos polvillos mágicos. Para mover el tracto digestivo. Pues ahora, mira, chécate, Ron. ¿Cómo está toda esta onda? Todos venden eso. Eso hay comerciales por todos lados. En cada sitio web en el que le doy click, ahí están. Así que debe de estar todo al full esa onda, ¿no? Ron, no me veas con esa cara de mohones. Siempre me ves con una pinche cara de decepción que pones de volada a mis negocios abajo. Entonces, ¿cómo ves? Te debemos de meternos en esto rápido, ¿o no? Ah, bueno, señor. Ah, tal vez debería de visitar a la División de Tecnología primero. Y tenemos algo ahí, algunos detallitos que conocemos de los adentros de la empresa. Yo te pago para que hagas estas cosas, Ron. Ah, ese güey, ah, cómo lo sufre. Ah, chingas, se robaron mi moto, percos. Es que en este lugar no puedes dejar cositas aquí bonitas, muchachos, porque se lo roban. Mira ese moradito, se veía chido. Lástima que corrió más que yo. Ahí voy corriendo sin detenerme, muchachos. Hay que agarrar primero un carrito o algo así. Ese que anda con un arma ahí, dándose vueltas. ¡Préstamelo! Parece que era el destino, muchachos. Parece que era el destino que llegara el gran Hulk. Mira. Aguas con Hulk. Aguas con el buen Hulk. Te pega y te desmadra, eh. Te pega y te rompe todo. Aquí está, aquí está, aquí está. Nuestra división de tecnología. ¡Hola, señor! ¿Cómo estás? Ron dice que tal vez tengas algunas ideas para modernizar Feeble. Ya está, se le traban las palabras. Le falta fibra, muchachos. Bienvenido. Toma un asiento. Debería. Porque si no, romperé mis pantalones, algo así. En serio. Mi bolsillo trasero está a punto de explotar. ¿Eh? Porque todos deben de tener una maldita tarjeta en cada tienda. Bueno, realmente no es necesario en estos días. Pero, pues, hay muchos hábitos que son difíciles de abandonar. Pero para todo eso está todo lo que tiene que ver con lo online. ¿A qué te refieres, muchacho? Con eso de online, háblame en idioma viejito. Por favor, que no entienden las cosas. Bueno, pues, bueno. Podemos ver cómo demonios fijar algunos objetivos en los clientes. Algo de algunos comerciales específicos para ver cómo anda su actividad. Ya ven. Tenemos que ver todo eso que ven. Las famosas cookies, vaya, muchachos. Esas que según van viendo qué tranza que estás buscando en internet para después regresarte todos esos comerciales. Entonces, ¿ya vieron todas esas cosas de fibra? Ya ven. Definitivamente no. A ver, dígame otra vez, por favor. Hay una cosa que se llama identificación de publicidad. ¿Cómo funciona? Ah, miren, ¿lo vamos a poner o qué chingos? Ah, clickbaits. Clickbaits, vientos. Vamos a poder poner clickbaits en nuestros negocios. Por ejemplo, en el café, muchachos. ¿Ya vieron? Vamos a ponérselo de una vez. De una vez. Clickbaits. ¿Qué es este? Perfecto. Tres mil morlacos cuesta. Venga, no hay problema. Ahorita tenemos dinero, demonios. Tenemos varo. Aunque Ron diga que no. Ya lo decidí. Posponemos eso de entrar al mercado del suplemento de fibras. Se dio cuenta que andaban las cookies con todo. Porque ese güey buscaba fibras y parecía que era un buen negocio. Pero realmente solamente le estaban acomodando los comerciales para lo que estaba buscando ese sujetín. Así es que ya vio que es un mal negocio. Entonces, bueno, es tu decisión, señor. ¿Ok? Entonces hay unas cosas que se llaman comerciales online. ¿Sabes? ¿Sabes de eso? Hay dinero. Ahí hay dinero. Así que manténme informado de qué demonios encuentras. Por. Por. Este. Por. Por ejemplo. Vamos a hablar de Coca-Cola. Que entonces ya tiene un poquito más de impacto en la televisión. Y el siguiente. El Dr. Quack. Conozcan a la mujer que dice que su esposo la dejó después de tomar un poco de cola dietética. Ah. Era excrimetol. Demonio, Ron. ¿Por qué? Ah. ¿Por qué ella dice eso? Ah. Tenemos estudios que tienen un propósito. Un propósito explícito que concluyen que el excrimetol es seguro. ¿Ya ven? Para no ponerle azúcar le ponemos excrimetol que nos suena bastante bonito, pero ahí está. Ahí está. Supongo que ha de ser algo bueno. Ok. Tiene la necesidad desesperada de dañar el control. Demonios. Yo controlaré el daño. Bien. Tenemos que hacer otra vez algunas cosas sucias, supongo. Porque solamente así arreglamos las cosas en esta isla, muchachos. Así es Hawái. Si van algún día, prepárense para todo ese pedo. Ahí ya me pasé de calle. Aguado. Aguado que llevo prisa. Con permiso. Con permiso. Ah, chinga pinche vuelta chingona. No, mano. ¿Cómo me dieron mi licencia, muchachos? No lo sabemos. Buenas. Yo conozco aquí un sujetín que nos puede ayudar. Aquí están sus porquerías. Vámonos, vámonos, vámonos. Ah, es la casa del sujetín. Ah. Oh, me equivoqué de casa. Perdón. ¿A qué se debe todo esto? Tú. Quita tus reclamos. Ah, gran escritor. Ven aquí, señora. Ven aquí. ¿Qué chingados tengo que hacer? Alcanzarla, venga. Tengo que darle un golpe en la cabeza. Ah, resulta que corre un chingo. Ahora resulta que corre más buenos que una carrera entre una señora gordita y un sujeto que le duele en las rodillas. Supongo. Supongo que no ha de ser nada, nada bueno. ¡Ah, ja, ja! Se estreñó. ¿Quién es tú? Ah. ¿Eres el gran escribetón? No, no, no. Solo soy un ciudadano privado, ¿eh? Que parece que le gusta mucho esa deliciosa Coca-Cola marca registrada. Así que, ¿también te dejo tu esposa? Nah. Ah, ella me dejó... Espera, espera, espera. No. No, no, ese no es el punto. El punto es que muy dentro sabes que no es la cola, no es la soda. Bueno, la cola tal vez. Pero la soda no lo es. Tu esposo probablemente solamente se encontró a alguien más. ¡Ah, hijo de tu madre! Ok, 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 ok. Ya, en serio. Deja ir esto. Si no, iré tras tus pasos. Dame esa cámara. Tano, toma esta cámara. ¿Vamos a encontrarlo? Yo conozco a alguna gente. Ah, mira, hasta le vamos a ayudar. Oye, soy yo. Necesito que... Ah, ya, ya. Necesito que empieces un comercial. ¿Para qué? Sobre alguien, por favor. Sí, gracias. Ah, ya, identificación comercial en internet sobre alguien. Ok, perfecto. Gracias, mi amigo. Ok. Tu esposo no está en la oficina. Te lo puedo decir. Oh, mira. Ese es mi carro. Vamos a ir hasta allá. Vente. No es cierto, no es mi carro. Pero estaba ahí en el momento oportuno, muchachos. No lo hemos llevado para... Pues, darnos una vuelta, chinga. Ah, lo tenemos que seguir. Perfecto. Entonces, ¿por qué tengo un pinche GPS? Explíquenme eso, por favor. Tenemos que llegar hasta esta persona. Cuidado, cuidado, que llevo a una señora muy enfadada. Necesito manejar con precaución, pero también a la vez rápida. Porque no me siga la policía. Le estoy diciendo. Ya nos pasamos, maldita sea señora. ¿Por qué no me he hecho un pinche espejazo ahí? Y avíseme que viene la polis, caramba. Vamos a ver. Aquí ya llegamos. ¡Ya llegamos! Ja, ja. Y anda ahí. Anda ahí conquistando, muchachonas. ¡Ándala, osa! ¡Qué pacho, qué pacho! ¡Ándale, hijo de su madre! ¡Ven aquí! ¡Órale! ¡Uh! Adiós al calvillo, eh. Adiós al calvillo. ¡Vientos! Por fin ya quitamos esa publicidad horrible de nuestra soda. Tengo una cita con otro doctor. Él debería ser capaz de... Hacerse cargo de tus rodillas. Bien, bien, bien. Mándame la dirección. Bien, entonces. ¡Vámonos a revisar las rodillitas, muchachos! Y ya ven que últimamente andan muy madredas. Desde que fui a ese concurso de televisión, ando bien, pinche cuajado, horriblemente. Pero horriblemente, muchachos. Que hasta me ando pasando las direcciones bien feo. Mira, por aquí era. Por aquí también. Ahora de este lado. Está perfecto. ¡Ya llegamos! ¡Buenas tardes! ¿Qué onda? Por favor, por favor. ¿Pueden? ¿Pueden ayudarme? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Me mandaste a un veterinario? ¿O prefieres regresar con tu otro doctor? Ah, tienes un punto. Tienes... Ahí, ahí, bueno. Ahí está, ahí está, ahí está. Está bien. Voy a ir a ver qué rayos. Ok. Buenas. Pues, cheque. ¡Ah, nomás está bien caro ese pedo! ¡Oh! Oye, a ver, mira. Reemplazo de rodillas. Las rodillas están yendo a su madre. ¡Ah! Pero con esto puedes hacer un double jump. Un doble salto. ¡Qué buena onda! Reemplazo de cadera. Las caderas están muy... Muy flojitas. ¿Sí? Algo así. Así que puedes esquivar 25% del daño. ¡Oh! Oye, estos upgrades están chidos. Mejoras están... Están caras, pero valen la pena. Aunque no tengo para ni madres. ¿Verdad? Ok. Entonces... Cambias tu poder para caminar en un poder para correr. Perfecto. Dentaduras, vértebra. Tan jodido estoy. Bueno. Absorbe más nutrientes para... Digo, basado en una mejor masticación. Ok. 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 Que da por dos la energía de los... Esos cofres de salud. Y por último... Cirugía de cataratas. La visión se ve muy bicho horrible. Así que te va a poder dejar leer todas las letritas chiquitas de los contratos. Al negociar 20%. Ah, mira. 20%. Precios más bajos en adquisiciones. Perfecto. Solo si tuviera dinero. Dame dinero. Rayos. Tengo que tener dinero para gastar un poquito de efectivo. Porque dinero tengo, pero efectivo no. Oye. Ron. Me hace falta varo. Así, básicamente. Básicamente te lo digo así. Así que... Ok. No lee los minutos, señor. Tu salario ha sido congelado para ayudar a la compañía a flotar. Mi salario ha sido congelado. ¿Qué demonios te ocurre, Ron? Ron. Eres un inútil, amigo. Parece que... Yo siento que te pago mucho, cabrón. Así que aguado, aguado. Ok. Puedes ajustarlo. Si siente la necesidad. Solamente mantenga en cuenta que esta compañía necesita todo el efectivo a la mano posible. Así que sin el efectivo no podemos adquirir nuevas propiedades. Ni siquiera cubrir nuestros gastos. Así que usted piénselo. Hijo de tu madre. Ok. Transfiere. Oh, ya. Ok. ¿Dónde lo ajusto? Qué chingados. ¿Qué es cash? Ok. ¿Cómo lo ajusto? Ok. Perfecto. Aquí van a decir. En business. Salario. Ok. Yo creo que nos vamos a dar diario. ¿Cuánto nos damos? Chingados. Ok. Dos dolarucos. Salario anual. Vértebra. Pero es que quiero que me den bastante. Vamos a ver. Vamos a ver. Necesito que me den... 50 dólares diarios. ¿Ustedes creen que con eso? Lo que gano. Es que he ganado muy poquito en lo que hemos estado aquí. Llevo 7500 dólares. Rayos. Pero es que parte de esta onda sería para mí. Entonces yo creo que... No. Va a ser más. Ni modo. Ni modo. Vamos a ponernos 50 mil anuales. Chingue su madre. A ver. Si con eso podemos. Vámonos. O cerramos los 100. Cerramos los 100 semanales. Digo los mil. Perdón. Vámonos. Ay güey. Siento que me pagué demasiado. Pero soy el jefe. ¿No? Demonios. Con eso debemos de tener. Perfecto. Entonces. Ya nos van a caer nuestro dinerito cada semana. Ok. Feather Bottom. El modelo de negocios del año. Hijo de tu madre. Maldito Feather Bottom. Tienes todo mi odio. Tienes todo mi rencor. Maldito asqueroso. Pero del año. ¿En serio? ¿Del año? ¿Quién dice eso? Ándale. Ya venga. A ver. Otra vez. Eso no es bueno para mis rodillas. Ni para mi bilis. Ni para el azúcar. Muchachos. Ay. Como me deprimí ahí. ¿Qué onda? Ahora aquí le hablamos. ¿Has escuchado algo? Ah. Siguen esperando. Pero. Pues mientras. Métele al gimnasio. Mientras. Llamaré. Algo. ¿Qué? Bueno. Llamaré a algún lado. Vámonos a llevarnos el carrito. Tenemos que meterle al gimnasio. Muchachos. Ya vieron que en el último capítulo. Estuvimos al full con el gimnasio. Estuvimos dándole a los glúteos de acero. Digo muslos también de acero. Pero mientras también tenemos que ejercitar otras cosas. Supongo. Aguado. Aguado. Ok. Ya llegué. Ya llegué. Buenas. Buenas. Chíngales. Era un policía. Ah. Caray. Ah. Caray. Caray. Ven. Cabrón. Ven. Cabrón. Ven. Vérese. Poli. Vérese. Yo me voy al gimnasio. Me vale madre. Ya llegué. ¿Qué onda? ¿Cómo va la venta de los suplementos? Va perfecto, bro. ¿Ya te sientes mejor? Tengo una nueva cuchara. Ok. De triples. Ah. Ya. Ah. Ya. 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 Se está metiendo madre y media para estar más mamado que antes. Que el otro. Otro. Cualquier otro que existe en el mundo. Pues suena bien. Suena bien. Venga. Pero saca la energía poco a poco. Venga. Ahora sí estoy dispuesto a hacerlo bien. Con un demonio. Venga. Work out. Pa. Pi. Pa. Pi. Ah. Esta me dolió un poquito. Apreté un poquito el Gucci. Demás. Ah. Venga. Se arma. Aquí. Aquí. Aquí se ven mis glúteos muchachos. Aquí ya va. Ya va. Ya va. Venga. Yes. Ahora sí lo logramos. ¿No? Siete de siete. Perfecto. Ya nada más debo de salir con unos glúteos chulísimos muchachos. De esas sí que brillan de lo bonitos que están caramba. Ok. Ok. Se está haciendo un buen de cosas. Monk Fruit. ¿Qué es Monk Fruit? Ok. Ah. Es trescientas veces más. Ah. Mira. Le van a dar una idea. Ok. Ok. Es trescientas veces más dulce que el azúcar. Y es natural. Ja, ja. Ah. Con queso es cierto. Gracias por el tip. Ya lo sé dónde aplicarlo. Háblale de una vez. De una vez, papi. Háblale buenas. Ok. Estamos en problemas con Coca-Cola. De una vez. De una vez te voy diciendo. De nada. De nada. De nada. Ok. De una vez. Oye. Ayúdame por favor. Porque todos necesitan tu ayuda. Muchachos. Pero así es esto. Si querías ser exitoso. Ahí está. Entonces. ¿Cómo dejaste que eso pasara? Eh. Ok. Pues es que ya no estamos haciendo el catering. De hoy en el mercado. La cola dietética. Ha sido el enemigo. Enemigo público número uno. Y es lo único que vendemos. Ok. Los reportes. Se correlacionan con nuestra. Ah. Nuestra rechazo al Scrimetol. Aquí. ¿Por qué no cambiamos a esa cosa de Stevia? O algo así. Stevia no alcanzará el perfil que estamos buscando en sabor. Así que. No creo. Espérate tantito. Ey. ¿Qué te parece eso de Monk Fruit? Vamos a llamarle bolita verde. Ok. ¿Has escuchado de eso? De la bolita verde. Ah. Eso podría funcionar. A ver. Déjame ver. ¿Qué onda? Si podemos clavarle ahí en cada lata. Que quede una porción perfecta. Déjame encargarme de eso. Ah. Vamos a ir por un poquito de bolita verde. Ok. Perfecto. A ver. Avísame por favor con la división de comida. Por favor. Gracias. Ok. ¿Encontraron bolitas verdes o no? Ahorita me avisan. No te me avisan. Me mandan un Watts. ¿Tenemos que ir? Ah. No me pueden avisar desde aquí. También esto de andar gastando gasolina. Merma. Merma en la compañía. Así es que aguado. Aguado que aquí se va toda la ganancia en la gasolina. Bueno. Si la gastáramos. Estaría bien rudo eso ¿no? Que se le acabara la gasolina. Y valdría madre todo muchachos. Igual en GTA. En GTA alguna vez pensé. Dije. ¿Por qué no le pondrán gasolina a los carros? Pero no man. Si de repente te echas a correr en la montaña. Te vas con el carro en la montaña y te deja ahí. Ya valió mal. Tienes que regresarte caminando. Ahí voy a dejar mi carro. Me vale madre. Voy a ir de este lado. Ya lo dejé ahí. Ocupando un espacio. Nada más no está cuando regrese y van a ver. Uy. Tuve que venir hasta acá. Buenas. Sujeto que no conozco. ¿Encontraste el control sobre la bolita verde? ¿O qué? Las granjas de bolita verde. Sí señor. Pero un grupo ahí. Se está poniendo muy hostil con esa onda. ¿Sabes lo que es hostil? Las bebidas carbonatadas del mercado. Ay hijos de su madre. Muchacho. Mi buen amigo mexicano. Mexicano. Supongo que debe ser mexicano. O ya le estoy dando alguna nacionalidad cuando no tiene. Tengo un gran trabajo para ti esta vez. Tal vez tengas que ir por un equipo extra. Vaya. Lo tengo amigo. Ya saben que así habla. Porque se está rascando ahí las pelotas. Ese güey viaja y viaja. También merma esto en el... Ay cabrón. Aguado. Aguado. Papá. Chingues. Esto sí me alcanzaron. Aguado. 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 Ok. Miren. Papá. Entonces. Estoy viniendo a darles en la madre a agricultores. A carteles agricultores o algo así. Pues quién sabe. Yo me estoy clavando. Aquí hay un chingo. Pum. Aguado. Aguado. Pum. Ese nada más trae un bachito. Ay cabrón. Este güey me esquivó. Ay. Miren un chingo. Eh perro. Ah. Me pisaste. Hijo de tu madre. Espérame tantito. Ahorita vengo. Ahorita vengo. Aguantan, 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 aguantan. Es que perdí el power. Perdí el power. Ah, cabrón. Ese güey de dónde nació. Cabrón. Andaba escondido. Renació. Lo pisé o algo así. Porque estuvo raro. Estuvo raro eso. Eso. Tranquilos. Venimos bien. Venimos con todo. Aguanta. Aquí nos cubrimos. Hop. Pum. Le di uno. Hop. Dos. Hop. Tres. Hop. Cuatro. Ah. Cinco. Eso. Todo está bien. Todo correcto. Venga. Mira aquí está la fruta de bolita verde, muchachos. De ahí nos vamos a surtir, muchachos. Venga. Mándale ahí el correo. Mándale un whats. Una foto por whats. Para que sea todo más rápido. Ya encontré los archivos. Ahí te van. Venga. Bolitas verdes. Las tenemos, muchachos. Las tenemos. Ya podemos endulzar nuestro refresquillo y que no nos demanden por eso. Ay, por fin. Ya tenía rato que no era este güey. Otra vez. Este güey como que se ve medio chaquetas, ¿no? No me gusta que... Bueno, no es que no me guste, sino como que... Ey, ustedes dos. Como que sus misiones son para impresionar. Y el otro güey está construyendo un imperio, demonios. Bueno, ahí está. Entonces, hay un güey. Un sujeto con una van llena de tarjetas de crédito. De máquinas de tarjetas de crédito. ¿Cómo chingos está eso? Ok. Así que necesito que pongan sus manos en esa onda. Entonces, se van a andar dando vueltas por toda la ciudad. Así que ustedes tienen que atacarlo por la playa del norte. Y ahí agarrarla antes de que se vaya. Bueno, 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 bueno. Ok. Llévanos para allá. Está bien. Nos llevaré a la siguiente estación. Ah, ¿me va a llevar? Ah, no. ¿Cuál? Che, güey. Trae chofer el cabrón. Yo no soy tu chofer, amigo. Yo sé que quiero quedar bien aquí, pero no soy tu chofer. Siempre me paso de las chingadas direcciones. Caramba. Ahí está, ahí está. Ya llegamos, ya llegamos. Sin Yolanda, sin Yolanda. Perfecto. Ahí está, ¿no? Ah, tenemos que ir. Ah, tenemos que ir al metro. Perfecto, perfecto. Dijo que en la isla del norte, ¿no? O sea, ¿hasta dónde chingados? ¿Dónde es? ¿Es en la 1? Creo. Pues vamos para allá a ver qué rayos. Ahí vi un puntito. Supongo que sí es ahí. Ah, perfecto. No estábamos tan perdidos, muchachos. No nos vemos nada sospechosos con esta onda. Así que vamos a llevarnos la tarjetita. Digo, la camionetita. Ahora, ¿tienes hambre? Vamos a agarrar una botanita porque andamos filosos. No lo sé, debemos de llevar esto primero, ¿no? Ya, será rápido, no seas chillón, caramba. ¿Con quién crees que estás hablando, eh? Estás hablando con un profesional de esto. Nadie se va a dar cuenta. Nadie en la historia de la vida se va a dar cuenta. Vamos a ir a tomarnos unos sanguches. Unos emparedados. Y sin problemas, vamos a regresar. Mira, ya llegamos. No, no, no estoy seguro acerca de esto, amigo. Güey, mira, solamente quédate en la van, manténla prendida y regresar en un minuto. Tranquilo, tranquilo. Bueno, todo bien. Buenas, queremos... Bienvenida a Burger Town. ¿Puedo tomar tu orden, por favor? Bueno, voy a tomar una pump de queso deluxe y papas, por favor. Hay un té de burbujitas, ¿no? De 32 onzas, uno choncho, vaya. ¿Le gustaría para una tarjeta de crédito de Burger Thru? Ok. No hay chequeo de crédito. Usted puede gastar valiendo madre con un bajo, muy bajo interés. Ok. Aprobación instantánea. Así que además le damos Burger Points o puntos de hamburguesa con cada dólar que usted gaste. ¡Oh, sí! Por favor, dame una, fírmame. ¿Qué pedo contigo, güey, si estoy comprando? ¡Hey, yo! El internet dice que hay un menú secreto aquí. Ah, caray. Mientras tanto... ¿Qué tranza? ¿Ese güey nos va a robar? ¿Qué tranza? ¿Quién es ese güey? ¿Y por qué está ahí? ¡Hijo de tu madre! O sea, le robó a los ladrones. 23 minutos después. Ah, nomás estuvo genial. Güey, ¿y la van? ¿La dejaste con las llaves adentro, idiota? ¿Tú dijiste que la dejara prendida, güey? Ah, ese güey nos va a matar. ¡Tat nos va a matar! ¡Vámonos! ¡Ámonos! ¡Písale! Güey, ¿por qué? Si de todas maneras se le iban a robar. O sea, tampoco es que digas, güey. Era su camioneta, ¿no? Pero bueno, era una misión que tenía que hacer. Ah, ya regresaste. Estaba a punto de empezar una película. Ve y haz unas palomitas en el microondas y ven a verla. ¿Ok? ¿Qué podemos ver mientras? ¿Qué dice? ¿Qué? Otra vez el gasto. ¿Qué? ¿Cinco dólares extra por comprar en HD? ¿Qué va a haber? A ver, Jackhammer, Blood Band, el regreso. Ah, caray. Ahí está viendo una buena película. Hasta core y toda la onda. Que eso no lo van a agarrar de mí. Comprar en SD, tranquilo. ¡Scooter! La película se está almacenando. Ay, se ve toda fea. No se ve tan, tan fea. Pero pues sí, sí es una diferencia. ¿Qué tipo de calidad es esta? La calidad de la que gaste 19 dólares. 19 dólares. ¿Por qué no la compraste en HD? Ay, como el cable se ve bien. Ah, ya me largo, paps. Me largo. ¿Qué rayos? Es que este güey se sorprende de que todo le cobran, muchachos. Ah, chica, ¿ya tengo la misión en mi casa? Ah, perfecto, perfecto. Pues ahí la hacemos, ¿no? Ok, bajando la barra. Vámonos. Mejor sigo viendo la televisión. ¿Vieron que nada más salí a dar la vuelta a ver cómo estaba el vecindario y me regresé a ver la tele? Qué buena onda, ¿no? Durante el, ¿cómo se dice? Mientras la escasez de cocoa crece, parece que hay, ah, ya parece que hay un nuevo tipo de oro, ¿no? Producido a esta planta que, ah, que crece hasta en los peores climas, dice. Desafortunadamente, también sabe a tierra o algo así. ¿Qué pasa con las noticias, no? Ese güey sabe a tierra. ¿Qué es, güey? ¿No han escuchado acerca del sabor artificial? Ya va a querer hacer un negocio de chocolates este huevón. ¿No? ¿Ya ves? ¿Ya ves? Bueno, ya lo tiene. O sea, simplemente, vas, vas, pon las manos en esto para que nuestros márgenes sigan creciendo con la bot... Digo, más que la botella, el agua embotellada que intentamos vender hace tiempo y que nos salió de la patada también, maldita. O sea, nada, no sale, nada, sale. ¿Estás viendo esto, amigo? Sí, 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 señor. Bien, bien, bien. Localicemos la granja de esas cosas y me mandas la mercancía para acá. Ay, güey, te digo que este güey ve business en todos lados. No sé si los mejores, pero bueno. ¿Qué pasó? Esos sujetos están agarrando por la montaña. Ah, no, la montaña está por arriba de la plantación. Ay, todo lo dije, todo al revés. La plantación está arriba de la montaña. Una madre, si te lo tengo, amigo, yo te lo consigo. Muchachos, esta será nuestra última misión del día de hoy para conseguir... ¿Cómo vamos de poco en poco? ¿No vamos de repente diciendo qué onda? Oh, shit, oh, shit. Disparen, disparen. ¡Papá, pendejo! ¡Para el otro lado, papi! Eso. Eso, perfecto. Oh, shit. Shit, oh, shit. Ahí está. ¿Cómo vamos? Bien cambiantes. Empezamos con esta... Ahí está, oyentos. Aguado, aguado. Comenzamos con varios business y de repente terminamos aquí este... Vendiendo chocolates. Empezamos con lo de la fibra. Ya vimos que se está vendiendo chido. Por fin nos sale algo bueno. Y de repente, ¡pum! Chocolate Tiberius. ¡Oh, hijo de tu madre! Explosivo. ¡Eh! ¡Me maté! ¡Qué imbécil! ¡Qué imbécil me vi, muchachos! La calabacía, pero bonito. ¡Ay, güey! ¿Vieron? ¡Ah, cabrón! ¡Eso! ¡Mira, no mames! ¡Estoy moviendo como Rambo! ¡Como John Wick! ¡Como todos! ¡Como ustedes quieran, chingao! ¡Venga! Desde aquí. Me dio un ranazo, muchachos, pero impresionante. ¡Rayos! Es que no vi, no vi las consecuencias. ¡Ay! ¡Por poquito me mato otra vez, chingao! Aguado, aguado. ¡Uh! Vamos para acá. ¡Oh, shit! ¡Cabrones! Aguado, aguado, aguado. ¡Oh, muchachalaca! Es que intenté saltar hasta allá, no manch. Y la calabacía bien pinche feo. Vámonos, vámonos. Que no estás viendo cómo está este pedo. ¡Uy, uy! ¡Venga! Es que esto de cubrirse sí ayuda un chingo. Y hace rato, pues, no sabía cómo cubrirme. Pensé que una vez parándome detrás de las cajas, ya me había cubierto. Pero Nelson... ¡Nelsitón! No sé por qué guardo dinero con este güey. Entonces, hemos cumplido, muchachos. Les vamos a mandar ahora a Chocolatux. Bueno, más bien Cocoa para hacer Chocolatux. Ahí te van más archivos. Te los mando. ¡Yes! Ahí está el cacao, muchachos. Y aquí vamos a dejar este capítulo. Estuvo muy frutal. Estuvo muy frutal este capítulo porque estamos haciendo nuestros business. De juguitos, de colas, de sodas y de chocolates y agua también. Tenemos de todo. Aquí el business a hacer business, literal, muchachos. Así que vamos a dejar este capítulo aquí. A ver qué nos espera el siguiente día. Si llegaron hasta aquí, consideren suscribirse y darle un gran like a este video. Si algo lo más mínimo les gustó. Ahora, yo me retiro. Nos veremos mañana con otro videíto. Y en unos días continuamos. Esto que es Shakedown Hawaii. Por lo mientras, dejamos aquí a nuestro protagonista planeando un nuevo sabor de chocolate. A ver cómo nos sale para el siguiente capítulo. Yo soy Chad. Cuídense mucho. Gracias por ver. Bye.